Hola, en el siguiente tutorial voy a tratar con la descarga de imágenes y aprovechar el Firebase y el sistema de storage de Firebase para descargar imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es colocar imágenes en nuestro Firebase. Ahora mismo en la carpeta tutorial, dentro del storage, tengo una carpeta que se llama tutorial. Dentro de esa carpeta tutorial voy a subir ficheros, archivos. A mí me interesa subir archivos relacionados a los coches que me he bajado. Yo tengo unos cuantos. Primero tengo Fabia. Luego tengo... Voy a buscar legal. Estos tres ficheros los he subido a mi Firebase en la carpeta tutorial. ¿De acuerdo? Bien. Y yo lo que quiero es aprovechar en las celdas, este espacio pequeño que hay aquí, y lo voy a hacer un poco más grande, voy a hacer la celda algo más amplia para que, bueno, para que se pueda ver mejor el... el... la celda, ¿de acuerdo? Se puede subir aquí a hacer custom, se puede... incrementar, lo voy a incrementar considerablemente para que se vea bien la imagen, o lo mejor posible. Todo el proceso que estoy haciendo para las tablas es similar para las... para las celdas, para las colecciones también, ¿no? Hay diferencia. Entonces, voy a... Por este le voy a ponerlo aquí. Por este le voy a poner esto aquí. Y centrarlo. Bien. Ok, perfecto. Aquí yo voy a colocar la imagen, pero la imagen en sí no está... Voy a colocarla en el centro. Ok. Pero ahora mismo esto, este elemento visual no está vinculado a nada. Os acordáis que hay que vincularlo. Y la clase que está asociada a mi celda es tvc mi celda. Voy a ir allí. Voy a crear una variable para poder imágenes principal o principal y ui-image-view. Vale. Voy a... Aquí al storyboard y lo conecto. Voy a elegir esto, esto y lo conecto. Lo conecto a la celda. No al viewcontroller, sino a la celda. Y si por algún caso me equivoco y lo puedo conectar al viewcontroller y veo que no me sale el nombre de la variable, hay algún problema. Ahora sí que me sale. Pero si intento conectármelo al viewcontroller, no sale. ¿Vale? Es así sencillo. Si no me sale, yo he hecho algo mal. No el sistema. Yo estoy equivocado. Pero ahí ya veo que sale y no es el principal, así que lo vinculo. Y ya está, vinculado. Bien. Lo siguiente sería ya empezar a trabajar con Firebase para conectar, para descargarse las imágenes. Ahora mismo, yo sé que hay tres ficheros que se encuentran en estas posiciones. Yo, a la derecha, tengo un número de opciones para poder hacer unas descargas. Se puede descargar mediante una URL o una ubicación de almacenamiento o directamente poner la ruta dentro de Storage. Eso se encuentra, toda esta aplicación se encuentra en el... Aquí, en la sección de Storage. Se encuentra en Download Files. ¿Vale? Como descargar una imagen. Antes de poder trabajar con el Storage de Firebase, yo lo que hice también es agregar en el Pots File esto. ¿Vale? Yo agregué el componente Storage de Firebase y ejecute en la consola PodInstall. ¿Vale? Para que se actualice y se instalen los elementos necesarios para trabajar con esto. ¿Bien? Bien. Vuelvo atrás y bueno, esto es el Storyboard. Aquí, entonces, en la parte de descarga de Download Files de TAR, yo puedo mirar para verlo todo en Swift. Puedo ver que hay unos métodos para descargarse la imagen. ¿Vale? Primero, se puede poner, como dije, la ruta. En mi caso, sería Tutorial o Tutorial barra el número de fichero punto JPC Puedo usando el... Bueno, en este caso es esto. Bueno, si yo quiero... También se puede... De forma independiente se puede asociar la URL como aquí sale, por ejemplo. Bueno, Create Reference que es generar una referencia usando o la posición o la HTTP, ¿vale? Para que sea compatible. Yo voy a utilizar la ruta, ¿de acuerdo? Y lo voy a descargar a la memoria. No lo voy a descargar a un fichero, sino que solamente a la memoria. Cuando se acabe de usar, pues se va a quitar o se va a borrar, lo que sea. Para no abusar de la memoria también vamos a poner un límite. ¿Vale? Bien. Entonces, yo voy a usar este código. Perfecto. Pero voy a además aprovechar todo lo que hemos hecho con protocolos de data folder y tal. Antes de hacer eso lo voy a usar sin el protocolo de data folder y luego voy a usar con el protocolo de data folder. Mi recomendación es la siguiente. Como cada imagen, cada celda, o sea, cada sección visual que es cada celda de estas, va a descargar una imagen y para que se haga de forma paralela que todas las celdas se lo descargan, yo recomiendo que esa descarga se efectúe, el método de descarga se efectúe dentro de aquí, de la celda. ¿De acuerdo? Que como variable de entrada se puede agregar aquí un método que se llame descargar imagen, ¿vale? Que tenga como variable de entrada la ruta y que, bueno, no devuelva nada, ¿vale? Y que se descargue la imagen. Aquí pondría el código que acabamos de ver, este de aquí, para descargar en memoria, puedo copiar y pegar directamente y la diferencia es que en vez de poner aquí toda esta ruta ya fija, pues yo le pongo una ruta que le va a pasar por parámetro, ¿vale? Este me va a decir, bueno, tengo que importar Firebase Storage, es lo que voy a hacer ahora mismo, a la celda, para que tenga la experiencia del Storage. y ahora, pues, bueno, y esto lo que falla es que el Storage Ref es una variable que pertenece a Data Holder, si os acordáis. Y si no, pues no, bueno, les explico. En el Data Holder, en la configuración, yo he agregado una variable que se llama First Storage, ¿de acuerdo? Yo le he agregado el var First Storage, First Storage, y lo he puesto como una variable de Data Holder para poder acceder a él desde cualquier lugar de mi aplicación. Luego, para inicializarlo, lo defino aquí. ¿De acuerdo? Esto, de todas formas, en la parte inicial de cómo Get Started, les explican paso a paso cómo hacerlo. Primero, se hace el Configure y eso que ya se hace, ya se está haciendo de casos anteriores, y luego te dice definir una variable en Storage, en este caso, yo le llame First Storage para poder llamar a Storage en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Yo le llamé First Storage y lo voy a ejecutar desde aquí. Es aquí donde tiene que ir. Entonces, yo tengo que llamar esta variable desde aquí. Como el Data Holder es un estático, como Data Holder es una variable estática, el ShareInc es el estático y yo puedo acceder a él desde aquí, como podéis ver. Y hago Child, y la ruta. Lo que va a hacer es generar una referencia a la ruta en concreto. Bueno, esto me falla porque no es una referencia al Field Storage, sino es una Storage Reference. ¿De acuerdo? Esto, si queremos seguir aquí en la configuración, había que crear una referencia a la Storage. En la sección de Create Reference, aquí, ¿de acuerdo? Hay una explicación de cómo hay que ahora crear una referencia al Storage. Esta variable la voy a agregar también al Data Holder. Además, voy a agregar esta que ya lo tengo, voy a agregar esta a la Data Holder. Me meto al Data Holder y lo defino aquí y lo definí como variable. Esto lo voy a definir aquí, así. Esto no le voy a dar el valor aquí, sino que voy a simplemente que sea un... Esto es la Reference para ver el tipo que es. Perdona, hay que poner esto aquí porque este es el tipo no se asocian con eso. Para ver el tipo que es así. Ok, un segundo. Poder el tipo para saber qué tipo estoy devolviendo. Vale, voy a moverlo desde aquí, vamos. De acuerdo, vamos a tener el tipo. Eje. Storage Reference. ¿De acuerdo? De tipo First Storage Reference. Muy bien. Entonces, esto lo voy a compilar, por ahora está todo bien, voy aquí, pero eso es por el otro lado, aquí. Y a este, aquí vamos a acceder al First Storage Reference. No sale porque no se compiló correctamente antes. Vamos. Vamos a ver el Nota Holder, vamos a copiar directamente. Ah, Storage Reference, pero no está escrito Feal. Quería mejor poner aquí un Feal para saber qué es esto, esto se hace aquí, lo definimos aquí, esto hay que, que no sea Null, que este no sea Null, eh, guardamos, vamos aquí, le ponemos First Storage Reference, punto Child, eh, y la ruta, que es la ruta que le va a pasar por parámetro. Perfecto. Que ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues que este método de aquí, eh, va a ser encargado, como sale ahí, de descargar la imagen, que luego, cuando se acabe de descargar, si os acordáis, aquí se arranca, aquí se ejecuta, una, un método en paralelo, ¿de acuerdo? Cuando llame a esto, esta llamada al servidor de Firebase, va a iniciar un nil en paralelo, que por su cuenta va a empezar a cargar aquí, porque cuando acabe, pues va a acabar a su tiempo. Entonces, si devuelve un error, pues no pongo nada, pero si devuelve una imagen, como podéis ver, si devuelve data, luego lo transforma en formato de imagen, y esta imagen es la que yo le pongo al principal. image igual a image, ¿de acuerdo? Entonces, ya el image view principal está asociado a este elemento, y cuando se acaba de descargar, también hay que poner que no sea, ah, bueno, como estoy dentro de una, cuando estamos en una sección que está, que es, que depende de una llamada, que abre el hilo separado, pues hay que poner eso. Este quiere que se quiten el toque, no quitar. Entonces, ahora, ¿qué realmente tengo que hacer? Tengo que pasarle por aquí la ruta. Y me diría, bueno, ¿de dónde saco la ruta? Pues muy sencillo. En el coche, en el objeto coche, vamos a agregar una nueva variable que se llama string, ruta, imagen, principal, principal que sea así. El tipo string, que esté vacío. Luego, aquí, le voy a pasar, voy a agregar un espacio en, voy a agregar un espacio en la, en la, en la, en el, en el, en el, en el, en el, Firebase, en la base de datos de Firebase, voy a agregar un espacio que se llame ruta, imagen, principal, y luego, en el Firebase mismo, aquí, en la sección de, en mi, en mi consola, ¿sí? en el, en el, en el, en el database, en mi, Swift Tutorial, que en coches, para cada coche, voy a agregar un, una ruta nueva, que sea, una, una variable nueva, un espacio nuevo, que se llama, ruta imagen p, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por mientras voy a abrir aquí, por otro lado, eh, una, para poder ver en paralelo, la, el storage, yo voy a abrir aquí también, voy a entrar aquí a tutorial, y es tutorial, barra, lo que sea, entonces yo, lo que pase ahí, lo voy a poner ahí, o sea, tutorial, barra, en este caso, ese de Citroën Sara no tiene, ¿de acuerdo? voy a mostrarlo en vacío, si quiero, por ejemplo, bueno, vamos a agregarse a todos, el Megan si tiene, sería tutorial, barra, Megan, Megan, punto, vamos a ver lo que hay aquí, Megan, punto JPG, punto JPG, en el caso del, el Fabia también tiene, tutorial, barra, Fabia, punto, Fabia con minúscula, creo que es, punto JPG, y aquí, por ejemplo, el BMW también tiene, y tal, sería, tutorial, BMW, tutorial, barra, BMW, punto JPG, y bueno, y este, pues lo dejo vacío, porque para Mercedes no tengo nada, ¿vale? ok, entonces, tengo, a los coches le he agregado esos campos, los estoy recibiendo aquí, los estoy guardando aquí, entonces donde me falta únicamente, para que empiece todo esto a moverse, lo que tengo que hacer es, en el VS principal, cuando crea la, la celda, celda por celda, cuando lo estoy creando, estoy asociando, por ejemplo, cel, el punto, el label nombre, igual a coche y nombre, entonces sería también hacer cel, porque la celda en concreto, en la cual me encuentro, en ese momento, hago cel punto descargar imagen, le pongo coche, y, punto, eh, la ruta, de la imagen principal, y quiero que se descargue, entonces, en este momento, cuando, lo que estoy diciendo, es que le, se le pase por parámetro, eh, la ruta, de la imagen, que quiero que se descargue, y, y como, ya una vez se le paso, de forma paralela, e independiente del hilo principal, empieza a hacerlo, entonces, lo que nos va a pasar, es que nos van a empezar a aparecer, las imágenes de forma, eh, desordenada, es decir, que, no, no, no de golpe, sino que se le va a ir descargando, y dependiendo de la velocidad de descarga, y del tiempo que le tome descargar, pues se va a mostrar una u otra imagen, como podéis ver, estáis viendo ahí, que por ejemplo, se me mostró dos de los tres, por alguna razón, en el tercero, no lo muestra, en el de, en el BMW, bueno, sí, en el 520, el problema con eso, probablemente sea, porque, o habré puesto mal, eh, la ruta, que no es BMW.jpg, o, en la ruta PEG, el PEG, pues no lo encuentra, como podéis ver, se puede arreglar, lo ponemos así, inclusive cuando lo actualizo, debería ya salir, ¿te das cuenta? ¿Por qué? porque, eh, si ahora, por ejemplo, porque ya está todavía conectado, con el, con eso de que, con la actualización automática, si a la ruta del cuarto, que es el Mercedes, le pongo, JPG, también, de repente sale, como podéis ver, y si lo quito, debería desaparecerlo, el vasaje no desaparece, porque cuando no está, cuando está error, no lo limpia, ¿de acuerdo? para eso, yo lo que puedo hacer aquí es, que cuando descargue con error, decirle, mira, eh, primero, siempre que se va a descargar algún nuevo elemento, para que no se mantenga en memoria, y se, y se quede sucio, el espacio, siempre pongo primero, que la imagen de la, de la, de la principal, esta, donde estoy haciendo, esto, primero sea igual a nil, para que se limpie, para que se quite, entonces, no importa lo que pase, eh, siempre que salga la descarga, eh, siempre se va a, a poner a nil, ahora, hay un pequeño problema, y el problema que, bueno, eso, el problema es que se va a mantener, cada vez que yo mueva las celdas estas, se va a descargar y descargar una vez y otra vez, porque cada vez que hago esto, la, entra por ahí, de forma descontrolada, entra en la creación de celdas, entonces, la siguiente sección voy a explicar como se puede optimizar, el que no se tenga, que no se descargue todo el tiempo, sino que se descargue única y exclusivamente, cuando, no lo, ya la, no lo haya descargado antes, y no la tenga en memoria. ¡Gracias!